¡Hola bellas! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Miriam y en el vídeo de hoy os voy a grabar el vlog a Ginebra. Estamos en el aeropuerto ya, veis aquí tenéis los aviones y nada, cogimos un random box que hasta el jueves, hoy es sábado, no supimos dónde íbamos. Y nada, si de última hora pues buscando todo de Ginebra y tal. Y bueno, eso, que eso, que nos vamos a Ginebra, que ya os iré enseñando y todo para quien tenga que ir o lo que sea, pues así ya puede ver un poquito más de Ginebra. Y eso también contaros un poquito de experiencia de primera vez saliendo de España con las alergias. Bueno, con la alergia más complicada que es la del huevo porque realmente la de los frutos secos, pues vigilando un poco la tenía solucionada. Pero la del huevo lleva casi todo de huevo, así que bueno, ¡ahí vamos! Ya hemos llegado al aeropuerto de Ginebra y estamos aquí esperando el tren que nos va a llevar hasta el centro de la ciudad. En la, donde se recogen las maletas hay como una máquina donde se puede sacar un ticket que es totalmente gratuito para usar el transporte público que te lleva hasta la ciudad, hasta el centro de la ciudad. De todas formas, cuando vas al hotel, ahí también te suelen dar tickets para el transporte público, que eso la verdad que está muy bien. Y bueno, eso. Buenos días con mi pronunciación. Bueno, hemos venido a Les Aleves. Es una montaña que hay aquí desde la cual se puede ver. Y ahora os voy a enseñar por el teleférico que vamos a subir, que es un pasote. Aquí tenéis el teleférico por donde se accede arriba del todo de la montaña para poder ver Ginebra desde arriba del todo. Mirad qué bonito es. Mirad qué pasada de vistas. Ahí se ve el típico chorro de Ginebra. Mira, el lago. Es súper chula la vista, merece mucho la pena. A partir de la zona que os he enseñado, de donde te deja el teleférico, se hace un caminito, que es el que estamos haciendo. Dura 15 minutos y es por carretera. Como veis está bastante bien. Y subiremos a un mirador donde podemos ver Lemon Blanc. Y bueno, por aquí ya se ve. Mirad qué pasada. Y bueno, cuando lleguemos arriba os haré también una vista panorámica mejor. Aquí estamos en el parque d'Anglo, parque inglés, jardines ingleses, vaya. Y si damos la vuelta, tenemos todo el lago y el jet de au. Este chorro de aquí que es súper característico de Ginebra. Y mirad todo qué bonito es. Este es el puente de Mont Blanc. Mirad qué monada. Mirad qué bonito. Aquí tenéis el reloj de las flores. Yo la verdad pensaba que era más grande. Es grande pero bueno, yo pensaba que lo era todavía más. Y bueno, como veis son las 4 menos 10. Vale, hemos seguido todo el caminito que bordea el lago. Y ahora estamos en el parque Le Grange. Mirad qué bonito es. Qué pedazo de esplanada. Y bueno, por lo visto está aquí todo el mundo disfrutando del sol. Nada, vamos a ver un poquito más de este parque. Vale, hemos cogido el autobús 2. Y hemos venido hasta el puente de la Junción. Que es lo que se ve ahí al fondo. Pero queríamos ir al puente para ver cómo se separaban los dos ríos. Después os dejaré el mapa. Y después también os pondré dónde hemos llegado a parar. Que nos hemos equivocado y al final estamos en la puntita. Os pondré por aquí el mapa, ya os digo. Y os lo señalaré. Y bueno, este es un río. Y el otro río por allí. Este de aquí sería el río Arden. Que es el que tiene un color como más blanquinoso. Y pero de otro lado hay el río Ron. O Ron. No sé cómo se pronuncia en francés. Que el agua es mucho más cristalina. Además toda la parte de la orilla del lago la gente está bañándose. Hay así como un chiringuito con música chill out. Está súper chulo. Si volvimos a pasar os grabaré un cacho porque es muy muy top. Y bueno, la gente joven parece que viene aquí a tomarse sus copas. A estar un rato juntos, a bañarse y esas cosas. Ahora estamos cogiendo un barco que vamos al Bore. Y nada, os vamos contando y os voy enseñando el barco. Os grabaré un poco y os dejaré los detalles porque hay mucha gente y no puedo poner a explicar todo. Bueno. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Casoflunes con embarcadero. Gracias. 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 Gracias.